Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Rulf. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Avanza el City con la pelota, a ver qué puede hacer. Excelente bloqueo. Se ha quedado con el balón y ahora qué hace. Se cruce y lo ha tapado otra vez. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se va a escapar por la línea de Cal. Aquí con él te lo ganan. Crona tajada. Llueve el córner al centro del área. No, que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Están tratando de ahogar la salida. ¡Breece James! Sigue en marcha el ataque y hay opciones. ¡Atento que le va a pegar! ¡Llegó a cortar tremendo! Y va el balón rápido para el otro equipo. ¡Timo Werner! Recorta bien y va el área. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Prepara la garganta! Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. ¡Al córner al área! Y hasta acá llega la acción. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido. Pueden cambiar el resultado. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Werner que quiere el centro. ¡Y entra! ¡El de no creer! ¡Esto es una locura! ¡Le han dado vuelta el partido! Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. ¡Ay, pobrecito! El arquero, si le llega a agarrar la cabeza, se la arranca, porque la golea fue impresionante. Un gol es lo que les queda para igualarlo. Ocasión del empate. ¡Lo pegó y está! ¡Lo están empatando con el taronciado gol! ¡Lo buscaron con corazón! ¡Lo encontraron con el fútbol! ¡Qué momento, señoras y señores! Yo te digo, Fernando, que ni sus propios hinchas creían que lo iban a conseguir, ¿eh? Pero sí, ahí está el gol del empate, y todos contentos. Ahí les queda el número cinco. Cerca del final, quizás logren romper el empate con esto. Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos. Tipo Werner. ¡Posibilidad a la contra, ojo! Rodrigo, ahí está. Rodrigo le mueve. Werner con la pelota una vez más. ¡Werner! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y están ganándolo! Increíble, cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido. Se termina el partido. ¡Victoria de la visita! ¡Hasta acá llegamos! Dijo la referí. La verdad que el empate estuvo muy cerca, pero...